hola qué tal muy buenas tardes a todos nuestros amigos seguidores de mundo hispánico en facebook un saludo muy cordial este es su reportero mario guevara quiero comentarles una tragedia horrible que está pasando en nuestra comunidad desde hace ya varios días les hemos reportado incidentes violentos que han ocurrido aquí en la parte sur del estado de georgia aquí en atlanta específicamente en jonesboro donde justamente hemos hecho reportes de tragedias de incidentes tan graves y ahora mismo verdad me encuentro aquí en la ciudad de jonesboro como les decía en un vecindario donde justamente acaba de suscitarse un incidente extremadamente violento dos personas murieron a manos de un hombre desalmado a punta de pistola este hombre abatió a tiros a un padre de familia y a su amigo y pues tenemos aquí a la policía la policía del condado de clayton que está haciendo algunas indagaciones algunas pesquisas exactamente en el lugar del crimen y tenemos aquí a la familia de uno de los fallecidos verdad son los niños los niños menores y su esposa donde exactamente ocurrió el crimen si exactamente este lugar donde estamos viendo condado de clayton si aquí justamente vemos a la unidad especial SWAT por razones de seguridad no nos vamos a acercar mucho pero ahí pueden ver el equipo especial que está enfrente de la casa donde vive el sospechoso o por lo menos donde vivía el sospechoso porque según nos han dicho ya huyó de este lugar obviamente al saber que lo estaban buscando están ahí los detectives el escuadrón especial SWAT parece que van a disponerse a entrar a la vivienda bueno de hecho está la policía toda la policía de clayton parece que está por ahí lastimosamente a veces las reacciones son muy tardes muy tarde de lo que quisiéramos hay dos personas que han muerto hay dos personas que han perdido la vida a tiros y aunque pues lastimosamente les digo la la policía muchas veces reacciona tarde y en este caso pues ya pasaron varias horas de ese de ese crimen tan trágico que ha dejado a siete niños sin sus padres sin su padre y también el otro el amigo de este hombre también también falleció ahí está la policía con su unidad especial SWAT justamente enfrente de la de la casa móvil donde ocurrió esta tragedia tan terrible que ha dejado luto en nuestra comunidad los detectives recabando evidencias y muy seguramente no han encontrado nada aunque hay un vehículo estacionado afuera y también están las camionetas estacionadas afuera de la de la unidad y aquí estoy la familia que ven a mi espalda es justamente la familia de uno de los dos fallecidos un padre de familia que deja siete niños siete niños básicamente pues que dependían de él ya que él se dedicaba a la construcción todo indica que se trata de un problema entre vecinos parece que se conocían y este hombre pues sin mediar palabra agarró su pistola y vino a quitarle la vida a su amigo o por lo menos a su a su vecino dos personas de origen hispano fueron acribilladas justamente en este lugar donde está la policía recabando evidencias por razones de seguridad no podemos acercar más no sabemos si ellas tienen sospecha de que hay algún hombre armado ahí no sabemos y pues no conviene acercarnos más pero ahí pueden ver ustedes un poco de lo que se está viendo y también pueden ver ahí todavía la cinta amarilla donde cercaron el área del perímetro cuando mataron ahí a las dos personas ya de esto ya tiene varias horas no acaba de pasar ni hoy ni esta mañana ni anoche pero la policía lastimosamente les decía está completamente rodeada la casa móvil donde donde se supone vive el sospechoso y aquí les decía verdad que tenemos a la familia de uno de los fallecidos es una triste realidad mira podemos ver las criaturas que que no tienen realmente en la vemos tranquilita pero en realidad su inocencia no les permite entender la magnitud de esta desgracia que están viviendo es una realidad verdad claro que sí señora cuénteme la esposa del fallecido que falleció ahí me le quitaron la vida a mi esposo sin justicia que busquen a los culpables porque él no sabe el daño lo que funcionó le quito al padre de mis hijos me dejó sin hijos él era un hombre responsable trabajaba a todos aquí en el barrio lo conocía bien no sé por qué nunca me avisaron nunca me dijeron días tarde él falleció como las diez, diez y media y la policía me va avisando como las dos de la mañana hay muchas versiones mucha gente vio y nadie quiere hablar al parecer están amenazados hay varios testigos que vieron lo sucedido pero nadie quiere hablar y yo necesito protección, ayuda para que me ayuden con mis niños porque prácticamente esto fue una tragedia muy grande que no se lo deseo nada me dejó un vacío en mi corazón mi hijo exigo justicia que todos los que fueron testigos que hablen necesito ayuda, necesito que se haga justicia a lo que le hicieron a mi esposo porque lo mataron una muerte muy duro que lo dejaron ahí tirado como perro y nadie lo recogió mis hijos están traumados, mi niña, mi niña está en el show, la niña más grande están todos, todos en el show todo lo que hicieron fue algo ahora yo estoy pasando por momentos difícil porque estoy así con miedo, con inseguridad de que me pueda pasar algo algo mis niños porque esto fue algo preparado, algo organizado que fue entonces necesito la ayuda de todos los que me están viendo ¿me pueden mostrar la fotografía del sujeto que abrió fuego contra su esposo por favor? pues hay varios testigos, otros que están diciendo otra cosa este le dicen el güero le dicen el güero si y este dicen coras coras si este es uno de los dos sospechosos son si si, hay más pero no sabemos o sea, son varias personas entonces las que son varias personas que están involucradas y necesito que me ayude todos los amigos que conocen él era de amistad él conocía toda la gente de aquí necesito que me ayude que se haga justicia por lo que le hicieron claro, vemos al helicóptero de la policía arriba y vemos a la unidad SWAT que por alguna razón tienen rodeado la casa móvil donde se supone este sujeto vive o por lo menos creen que a lo mejor podría estar ahí realmente este operativo cayó de sorpresa ni la familia ni los vecinos nadie se lo esperaba pero aclaramos no acaba de ocurrir esta tragedia o sea que nuevamente verdad una una reacción un poco tarde de las autoridades sólo esperemos de que este crimen no quede impune como muchos otros hace apenas una semana que que venimos por acá y reportamos la muerte de un niño a manos de un sujeto que le disparó a sangre fría también y pues ahora otra muerte otra muerte más más muertes y siempre tragedias en esta área y la policía habría por su ausencia por lo menos ahora se ve que están interesados en capturar al sospechoso o a los sospechosos vamos a ver en qué termina esto pero hay luto en una familia hispana bueno en dos realmente en dos familias hispanas ya que fueron dos personas las que murieron a manos de estos desalmados que a sangre fría dispararon en contra de las víctimas y ahorita mismo verdad tenemos más de dos mil personas conectadas la niña la hija mayor de una de las víctimas nos mostró fotografías para que de lo que ellos creen que son los sospechosos de haber disparado lo que ellos creen que podrían estar tras la muerte de su padre y sería bueno que compartiéramos este vídeo para que más gente pueda verlo porque a lo mejor estos sujetos están escondidos aquí mismo en el área a lo mejor estos sujetos alguien está está alguien les está ayudando alguien nos está escondiendo y eso es contra la ley esconder un fugitivo es contra la ley por todo lo que hicieron porque tengo una bebé de seis meses tengo una de un añito otro de dos otro de tres son bastantes pequeños ahora que voy a ser yo sin el padre de mis hijos que le quitaron la vida eso no es justo no es justo lo que hicieron porque ellos lo agarraron la traición lo tiraron ahí y eso no y ahora yo tengo miedo me da miedo estar en mi casa soy sola prácticamente aquí tengo mis puñados ya le ha entregado el cuerpo a su esposo todavía no todavía no no nos dice nada en esos ramos nada yo no lo he visto no lo he visto no lo he visto no lo ha visto ni siquiera le han dicho cuántos disparos le pegó a este desalmado ni nada muchos dicen otra cosa muchos dicen que le dieron 20 balazos y 5 en la cabeza otros dicen otra cosa pero practicamente lo saben muchos aquí están amenazados para hablar no quieren hablar yo salí y salí el día que me dijeron que lo había encontrado pregunté a los vecinos pero nadie me quiso decir nada todos se quedaron callados esto no puede quedar así sin duda alguna verdad otra tragedia más que lamentar y nuestra comunidad sigue siendo la víctima de estas desgracias allá vemos a la policía pues aunque sea tarde verdad tratando hacer su trabajo vemos hasta incluso el helicóptero lo que escuchamos arriba es el helicóptero de la policía posiblemente verdad no tenemos ahora la confirmación pero posiblemente ellos han recibido alguna pista y creen que a lo mejor está el sujeto ahí porque para que esté tanto oficial armado del equipo especial SWAT ahí al lado de la del apartamento de la casa móvil perdón es porque la algún alguna 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 advertencia tienen o algo verdad posiblemente relacionada con armas por eso es que están ahí ellos también fuertemente custodiando ahí fuertemente la casa móvil pero eso no sin duda alguna no le va a devolver la paz a la familia porque es un vecindario que se ha convertido en extremadamente peligroso les decía que que hemos venido aquí las últimas semanas a hacer reportes siempre de tragedias siempre de muertes siempre personas armadas haciendo de las suyas y pues les digo usualmente la policía habría por su ausencia vamos a tratar de acercarnos un poquito más vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a acercarnos un poquito más a las parece que ya está segura la zona vamos a acercarnos un poquito más al área para que la familia nos muestre donde fue que ocurrió esta tragedia tan terrible todavía están aquí las marcas de la de la cinta amarilla que las autoridades pusieron para resguardar el área después de que se cometió el crimen ya los oficiales de la unidad especial SWAT se están retirando parece que venían a buscar al individuo pero no lo encontraron obviamente después de cometer un crimen no se iba a quedar ahí esperando en la casa no obviamente pero esto indica que es esta casa esta la casa blanca es si todo indica que esta esta casa móvil blanca donde estamos vamos todavía está la sangre ahí de tu ahí se paró ya se murió y eso no es justo ellos ya que fueron ellos ellos ya lo tenían todo planeado yo sé que fue ese tan bueno y el talcoras vemos a la hija mayor del sospechoso de la víctima mostrándonos las fotos de los sospechosos que según ella parece que una de las balas hasta impactó la llanta del de la camioneta si de hecho varios varios tiene varios balazos la camioneta vamos a la policía de clayton pero pues realmente quien sabe que andan haciendo pero no 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 super interesante porque parece que estaban en esta vivienda y ahora están en la casa de los vecinos les decía que a lo mejor verdad esta es una cuestión que tiene que ver con problemas entre vecinos lastimosamente no ahora la policía llenando está esta residencia el oficial español el oficial habla español el que va adelante dígale porque se puede haber escondido allá si no está aquí hay que encontrarlo no está nadie no no llámelo llámelo estamos a ver si nos agarramos no 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 dígale le no le 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 ¡Suscríbete! exactamente fue el lugar donde vino a fallecer el señor vamos a acercarnos un poco para ver que el oficial la policía está llenando esta casa ahora mismo están en busca de al sospechoso y el güero y el güero ella es el testigo que yo me llamo la imagen que estamos viendo es algo muy triste una familia hispana que acaba de perder al padre de siete niños lo asesinaron a sangre fría múltiples impactos de bala y todo indica que fue un problema entre vecinos ahora la policía mismo ahora mismo la policía está llenando dos apartamentos y está justamente volviendo a inspeccionar el área porque ya tomaron las inspecciones acá pero ahora están volviendo a inspeccionar el área donde lo asesinaron y pues no sabemos si es que han capturado a alguien todavía pero si la policía está pues parece por fin motivada en dar con el paradero de los responsables de este crimen vamos a ver Pueden ver, la policía entró por la fuerza a este domicilio, quebraron puertas y ventanas y entraron por la fuerza. No sabemos aún si han capturado a alguien, pero pueden ver, entraron por la fuerza para tratar de sacar a este individuo que supuestamente se vio involucrado en el crimen, en este asesinato de dos personas hispanas, dos padres de familia, uno de ellos deja siete niños. Ahí está, la policía entró ya al domicilio y aún no sabemos si han encontrado a alguien, pero tanto esta casa móvil como la de enfrente, las dos han sido allanadas por la autoridad. Así es que bueno, sigan en sintonía de los reportes de Mundo Hispánico. Más tarde le daremos nueva información sobre este terrible caso que ha dejado luto en nuestra comunidad. Siguen llegando las autoridades, siguen llegando los funcionarios de la policía de Clayton a recabar evidencias y a buscar pistas que les puedan ayudar a aclarar esta tragedia, este crimen que ha dejado luto en nuestra comunidad hispana. Este es su reportero Mario Guevara para Mundo Hispánico. Comparte ese video, recuérdelo, yo primero aquí, hasta pronto. Gracias. Gracias.